El aire se desnuda entre pedazos de cristal Sembrando la inocencia, tornándola inmortal Y en aquel marzo trece se embolaba un corazón Porque el amor se crece buscando la razón Eterno presidente, en nuestras aulas Soñaste la esperanza compartida De todos tus amores fue la patria La flor más importante de tu vida Manzanita de todos los cubanos Cardenense orgulloso de su fe Hoy unidos alzamos nuestras manos Porque en vano tu entrega nunca fue Tu voz apasionada anunciaba a la nación Que el vil tirano hallaba su justa ejecución Pero el azar dispuso posponer la decisión Regando con tu sangre la historia y la canción Eterno presidente, en nuestras aulas Soñaste la esperanza compartida De todos tus amores fue la patria La flor más importante de tu vida Manzanita de todos los cubanos Cardenense orgulloso de su fe Hoy unidos alzamos nuestras manos Porque en vano tu entrega nunca fue La flor más importante de tu vida